De lo que me comentas, advertimos varios eventos. Por un lado tenemos un evento en donde se le hizo el alto a un vehículo que la policía iba a revisar a sus integrantes, al conductor y a quien lo acompañaba. Ellos accionaron las armas de fuego en contra de los elementos, se da una persecución que llega hasta un domicilio. Este sujeto a quien se le apoda el FIGUAS es quien llevó a cabo estos disparos y que en una ocasión anterior ya lo había hecho en contra de elementos de la policía municipal. Quiero decirles que con motivo de esos hechos detuvieron también circunstancialmente a dos personas más de la policía municipal. Nosotros con la información que teníamos en ese momento logramos la solicitud de diferentes cateos, mismos que inclusive les fueron informados el día de ayer a través de comunicados respectivos y a través de nuestras cuentas en redes sociales. También quiero decirles que el día de ayer, y esto lo puedo anunciar ya, tanto los elementos del grupo táctico, del grupo feri y comisionados precisamente a esta ciudad lograron la detención ya de FIGUAS, a quien inclusive se le aseguró un rifle de grueso calibre y otras armas de fuego de diferentes calibres. Esta persona, por supuesto, será remitida en su momento con la carpeta de investigación que está siendo integrada, se dará vista al Ministerio Público Federal por motivo de estas armas, pero sin duda también se estará haciéndolo conducente por el tema de la tentativa de homicidio acontecida contra los elementos de la policía municipal. Que reitero, con esta última vez ya fueron dos las ocasiones en que aconteció. Sin duda estamos hablando de una persona a la cual se le va a imputar diferentes delitos contra la salud, en su modalidad de distribución y por supuesto que tendremos que estar llevando a cabo otras más imputaciones que han surgido con motivo de esta integración y de la investigación que se está llevando a cabo. ¿Este FIGUAS también tiene que ver con el homicidio de tres personas en un camión de turismo? Bueno, nosotros anunciamos y publicitamos las fotos de quien tenían que ver con motivo de estos hechos y a quien se sigue pidiendo. Precisamente se publicitó su identidad para efectos de que se pueda colaborar para su localización y de nuestra parte la aprehensión de los ministros. ¿Pero procurador, por ahí el dato de cuántas personas se han detenido en lo que va del año y cuántas veces corresponden a los ministros? Bueno, no tengo el dato en este momento de cuántas personas se han detenido. Te puedo decir que nosotros todos los días tenemos un promedio, ejecutamos un promedio entre 25 y 30 mandamientos jurisdiccionales, es decir, órdenes de aprehensión o reaprehensión de manera diaria. De ellos, por lo menos de los que estamos anunciando, que fue en el mes de febrero y marzo, prácticamente todo abril, estuvimos deteniendo prácticamente entre 3 y 4 luces al día. Y bueno, les hemos ido veniendo informando todos los días de cada una de estas detenciones. Entonces, sin duda lo seguiremos haciendo. ¿Oiga, cree que es importante o sería necesario reforzar con más de 250 elementos que en un principio se hubiera anunciado en León y San Francisco por esto, la violencia? ¿Incremente el número de elementos? Bueno, he comentado que lo que acabo de exponer hace un momento, uno de los generadores de violencia de estos hechos que han acontecido en estos últimos días aquí en los pueblos del Rincón, en la ciudad de San Francisco del Rincón, principalmente, es este sujeto, a quien precisamente el grupo dedicado, por peso a estas actividades, ha logrado su detención. Es decir, sí han acontecido lamentables hechos, pero también ha habido una consecuencia, que es parte de la intervención que estamos llevando a cabo. Gracias.